el moto gp le dice adiós argentina la competencia programada en termas de río hondo para el 7 de abril se canceló este miércoles y grande premio en español vamos a analizar por qué el mundial de motociclismo no llevará a cabo su ya tradicional competencia en américa del sur bienvenidos desde su inclusión en el calendario de moto gp en 2014 y con excepciones en los años de pandemia en 2020 y 2021 el gp de argentina en el circuito de termas de río hondo se convirtió en una competencia tradicional para el mundial de motociclismo este evento se mantuvo en el calendario gracias a un aporte tripartito entre el gobierno argentino la provincia de santiago el estero donde se encuentra el circuito de termas y un promotor privado el grupo osd liderado por el piloto de dacar y empresario orlando terreno durante casi una década este trabajo en conjunto se desarrolló con normalidad sin embargo la llegada de javier me ley a la presidencia de la argentina a fines de 2023 trajo consigo una fuerte política de ajuste y recorte de gastos que terminó por afectar la realización de la carrera de moto gp en suelo argentino a inicios de 2024 la carrera comenzó a complicarse debido a la falta de interlocutores dentro del gobierno nacional que pudieran realizar gestiones logísticas y administrativas que permitieran la realización del evento aún cuando el promotor privado y la provincia de santiago el estero cumplían con normalidad los compromisos con la categoría en declaraciones al medio visión auto ordi terranova expuso la situación como promotor de la carrera no tuvimos ninguna respuesta a los pedidos del gobierno nacional efectuados en diciembre y lo que ha pasado de enero a modo de que nos reuniéramos para conversar sobre el evento de moto gp el gobierno nacional no apareció lo gestionó y no cumplió afirmó el piloto y empresario así tras algunos días de incertidumbre y con la venta de entrada suspendida para el evento finalmente el moto gp decidió cancelar finalmente la competencia en un comunicado en el que resaltó que debido a circunstancias actuales en argentina el promotor del evento comunicó que no es posible brindar los servicios que se requieren para que el gp se lleve a cabo en 2024 bajo los estándares de moto gp de todas maneras en este pronunciamiento la categoría afirmó que espera retornar a termas de río hondo en 2025 frente a este escenario el público argentino y sudamericano se quedará sin ver en pista marc márquez a bordo de una ducati o quizás ser testigo del esperado resurgimiento de yamaha o de honda tras un pálido 2023 y esperar estoicamente a que los destinos del moto gp y del circuito de termas de río hondo otra vez vuelvan a encontrarse para un nuevo gp de argentina en un futuro cercano si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y hacerle clic a la campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en español soy esteban nieto y nos estamos viendo en un próximo vídeo un abrazo y